Estos hechos son hasta el momento materia de investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las causas y los autores de este doble homicidio registrado la noche anterior en la vía hacia el corregimiento de Buenavista. Bueno, sí, lamentablemente se nos presenta un delito de sangre el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la noche. Los hechos, de igual manera, son motivo de investigación, teniendo en cuenta que se presenta en una zona aislada del municipio, unidades investigativas de la CIGIN están adelantando todo lo correspondiente al caso para esclarecerlo y dar con los posibles autores y móviles del acontecimiento. La información fue que el joven sale con el cuñado, y el cuñado lamentablemente no aparecía la noche de ayer, al parecer hoy fue hallado de igual manera en el perímetro donde se halló la persona ayer igualmente. Hechos que alteran el orden público en el municipio, generando preocupación en toda la población civil. Mediante las labores investigativas, se espera lograr la ubicación de quienes estarían inmersos en este doble homicidio.